Mucha atención, el CNE efectuó el debate dos mil veintitrés con los candidatos a la prefectura del Guayas en el que dieron a conocer los distintos planteamientos y propuestas a los ciudadanos. Asimismo, hubo espacios para que entre ellos se hagan preguntas con temas establecidos por el organismo electoral. ¿Cómo se llevó a cabo este evento democrático? Aquí los detalles. Fue la primera vez que el país vio un debate de candidatos a la prefectura de Guayas y en esa ocasión, trece aspirantes que hablaron de temas referentes a la seguridad, medio ambiente, la administración del gobierno provincial y entre otros, fueron dos grupos que expusieron sus propuestas. Nosotros vamos a fomentar campañas agresivas para fomentar el deporte, fomentaremos el espacio cultural. Nuestra campaña y nuestro proyecto en el plan de trabajo es trabajar de la mejor manera en las cuencas hidrográficas y en la liberación y en la limpieza de todos los canales. Es hora de que hoy la prefectura cambie de vía y podamos transformar esta provincia a favor de la naturaleza. Somos profundamente ecológicos y lo vamos a lograr. Asimismo, hubo espacio para las interpelaciones. Susana González, el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, le tocó preguntarle al candidato Francesco Tabaki del Movimiento Creo, Lista 21. Señora moderadora, estamos en un debate político y al señor no ser político y no haber hecho nada por la provincia, no tengo nada que preguntar. Señora González, a nuestra provincia le hace falta el diálogo, no es necesario ser político. Yo soy productor, soy emprendedor y soy ganadero y agricultor desde el día que nací. Y luego recibió preguntas el ex prefecto Nicolás Lapenti de la Lista 4, del Movimiento Alianza La Fuerza que nos une. Con la tercera parte de su presupuesto, yo construí todos los espacios públicos que mencioné. ¿Cuántos espacios ha construido usted? Me voy a extender de preguntarle, de responderle al señor Lapenti, dado sin duda alguna que tiene mucho que explicarle, sobre cuáles fueron las condiciones en las que concedió las concesiones de la provincia del Guayas. Así trataron además temas como el dragado de la ría Guayas, de las concesiones viales, de los caminos vecinales, de lo que necesitan las zonas rurales, de tecnología y de beneficiar a los agricultores. La prefectura dirigida por el pueblo impulsará la dotación de internet gratuito para todos los locales escolares. Es la Armada del Ecuador que tiene que hacer con la draga el cambio y la limpieza de estos ríos. Debemos hacernos antes de ir a sufragar la prueba del polígrafo para saber quién quiere administrar una provincia realmente. Pero en el otro grupo Héctor Banegas, el movimiento Mover Liza 35, interpeló al aspirante a prefecto de la Liza 33, el movimiento Reto, Andrés Gushmer. Los ex concejales ahora debatieron. Yo tengo la teoría de que hay tres candidatos social cristianos y que todo este problema se origina por el tema de las concesiones. ¿Qué vas a hacer tú con las concesiones? Bueno, veo que tienes una obsesión realmente, no es una concesión, es una obsesión la que tienes con llevarnos o llevarme a la banda social cristiana. Realmente si quieres, después del debate, porque el tiempo está quedando corto, te podré contestar todo lo que quieres como a ti te gusta, a calzón quitado. Asimismo la candidata a la revolución ciudadana de la Liza 5, Marcela Guiñaga, le tocó el turno con el representante del movimiento Democracia Sí, Lista 20, Danilo Félix. Doctor Guiñaga, usted con plenos poderes como ministra de Ambiente, sabiendo que es una gran afectación que destruía toda la capacidad de desarrollo agropecuario de los sectores de la provincia, ¿por qué no dragó en ese momento teniendo usted plenos poderes y con un gobierno tan fuerte? Candidato, debo de comentarle que como ex ministra de Ambiente y en esa época en funciones, otorgué y descentralicé las competencias del Ministerio del Ambiente, ¿a quién? Al gobierno provincial del Guayas. Luego hubo la oportunidad en rueda de prensa de referirse sobre ese evento en el que participaron de forma establecida mediante sorteos. Así se desarrolló ese acto que aporta a la democracia. Con eso el CNE espera que los guayasenses conozcan más a los personajes políticos y sus propuestas de campaña para lo que serán las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero, informó Charlie Piddle.